Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Que triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es holandose Si vuelva a verme después No sé que mi vida será 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 Que triste como dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti No sé que mi vida será No sé que mi vida será No sé que mi vida será Oh, 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 oh Hoy quiero saborear mi dolor No olvido, no pasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste, todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!